Música Proteger al país de los delitos y ataques cibernéticos por medio de la prevención informática es lo que busca el cuarto viceministerio de gobernación, con la integración de un centro de respuestas de gobierno enfocado en dichos incidentes, con el cual se vendrá a fortalecer la ciberseguridad y a trabajar conjuntamente con las entidades del país que ya cuentan con sistemas tecnológicos enfocados en esta área Dicho centro estará conformado por un equipo interinstitucional especializado en seguridad informática contará con apoyo internacional y dentro de sus principales funciones será prevenir los posibles ataques a la red y analizará las amenazas cibernéticas además de realizar análisis forenses en casos donde se haya cometido un delito así como la implementación de acciones como la recuperación de evidencias para contribuir con las investigaciones legales pertinentes que no se ha permitido un equilibrio en la creación de un equipo interinstitucional especializado en la creación de un equipo interinstitucional especialista